Música Básicamente desde que uno viene creciendo se nos enseña el respeto a la transparencia, a la rendición de cuentas. Entonces desde que de la casa alguno de tus padres te manda por algo que comprar en el mercado o en la tienda cercana, te da determinada cantidad de dinero, compras lo que se te encarga, regresas a tu casa y el papá o la mamá te dice cuánto costó. Entonces tienes desde muy pequeñito ese hábito, eso muy propio, que se va haciendo muy tuyo, de rendir cuentas, pues ahí tienes que demostrar lo aprendido. Si te encargan 10 mil pesos, 15 mil pesos la organización o el comité al que estés representando, tienes que demostrar si lo gastaste, en qué lo gastaste. Pero además no solamente es demostrar con papeles en qué lo gastaste. Si compraste algo, bueno, pues aquí está lo comprado. Si construiste algo, aquí está lo construido. Y tienes que permitir, lógicamente, que sea verificado. Bueno, pues aquí está lo que está pasando. y nos ayudan a hacer una buena idea. Bueno, yo decía que lo hice aquí, y lo hice aquí, y lo hice aquí, y lo hice aquí, Desde mi día, nos sentimos a la gente que nos ayudamos a tener respeto, a tener la vida y a la vida Gracias. Gracias. Gracias.